Y los hombres y mujeres de la Policía Nacional de Colombia comprendemos que lo que requiere nuestra sociedad es justamente el trabajo desinteresado con sus necesidades. Esta es la historia del agente Fernando, en la ciudad de Cali, en el sector de Siloé. Con una trayectoria de 22 años en nuestra institución, el agente Fernando Jiménez, en el barrio Siloé, en la ciudad de Cali, viene construyendo sociedad, construyendo paz. Siempre le he apuntado a la paz y a la convivencia pacífica. Por tal motivo, el futuro y lo que yo deseo es que en nuestra comuna, y especialmente en Cali, que es el caso que nos atañe, se eliminen totalmente de la visión, de la mente, los homicidios. Que tengamos una Colombia en paz. Llegué en el año 1996, presentándome como candidato a representar en el programa Parco, donde debía realizar una serie de actividades con la comunidad y en pro de la comunidad. Y de una vez, por qué no decirlo, buscar la aceptación de estas comunidades hacia la institución policial. Bueno, me integré con esta comunidad por la misma razón de ser horibundo de allí, de la Comuna 20, y querer aportarle un grano de paz y convivencia desde este rincón de ladera. Y dentro de esa propuesta, comenzar a trabajar con los niños, que son la semilla, que son el presente y el futuro de la patria. Y que dentro de esa propuesta, nosotros como policías, debemos de cuidar, de proteger los derechos fundamentales de los niños, que son los grupos más vulnerables. Y la policía, como líder, debe encaminar todo su trabajo de prevención, educación ciudadana, donde le digamos no a las drogas y a la violencia, donde le digamos no a las muertes selectivas, donde le digamos no al reclutamiento de los niños a los grupos al margen de la ley, para que nuestra comuna sea vista como una comuna de propuesta, no de protesta, ni de resentimiento social. A nivel personal, le quiero apuntar a la paz, a la paz y a la convivencia. Y porque considero que soy un gestor de paz y que soy una persona que está construyendo tejido social. No sé cuánto tiempo estaré más en la institución, pero mientras esté aquí, tendré la firme convicción de que se quiera trabajando por los grupos más vulnerables, como son los niños, los jóvenes en alto riesgo y el adulto mayor. Y que con el apoyo de la institución policial, podamos el día de mañana decir hay paz, hay convivencia y que al señor presidente de la República le mando un mensaje muy importante, que desde aquí hay un gestor de paz en nombre de una institución policial que le dice que sí hay paz y que le vamos a aportar con un granito de arena a la paz general de Colombia. Ver una Colombia más sana, fuerte, libre de violencia e intolerancia, es la inspiración del agente Fernando Jiménez para seguir adelante. Estas acciones demuestran el honor de ser policía.